Venga, le digo, este curso le puede interesar si usted quiere aprender desde la lógica de programación hasta Java y gracias al dato que nos proporciona Juan. El programa lo proporciona Oracle, se llama One Oracle Next Education en el eslogan, para quien tiene ganas de aprender y precisa por trabajar. Este programa tiene una duración de 6 meses y está dividido en 4 líneas programáticas. Es importante que tiene una duración de 420 horas en total y es 100% online y es totalmente gratuito. En este programa van a aprender una parte que es lógica de programación, para quienes quieren sentar unas bases bien sólidas, ahí está. Tres líneas de la parte de frontend, como siempre lo hemos hablado, HTML, CSS y JavaScript. Tres claramente hacia todo lo que es Java. Por último, una adicional buenísima que es hacia la parte de formación en emprendimiento. ¿A quién está dirigido? Personas mayores de 18 años. Tener formación media completa o en curso, sea es decir, grado noveno o superior. Cero, haber sido alumno de una escuela pública o particular becado. Importante ser aficionado a la tecnología y la programación. Tener acceso a un computador y conexión a internet. ¿Cuáles son los beneficios? Clases en vivo para aclarar dudas, súper importante. Desafíos en los senderos técnicos para que vayan prácticas. Una comunidad en Discord, igual que la que tenemos, si no se ha unido una, certificado para que lo agreguen a su hoja de vida. Y ahí recuerden, es de Oracle. Webinars con profesionales. Y esto que va a dar mucha apertura y oportunidad. Que es 100% gratuito y online. Está abierta las inscripciones hasta el 31 de marzo. Pilas ahí que es esta semana. A Juan Torres, gracias por el dato y felicitaciones porque ya hace parte de este programa. Entonces, que lo aprovechen. Y si usted no se ha inscrito, ¿qué espera? Si le gusta este contenido y ve que le puede servir a usted o a otra persona, compártelo. Y no se olvide seguirme para ver qué sale.